Hola de nuevo, es el navegador de otros libros, yo soy Angie y el día de hoy les traigo la video reseña como pueden darse cuenta por el título de este vídeo, de dos libros que son Si decidió quedarme y Lo que fue de ella, escrito por Gail Forman No les puedo mostrar el libro de Lo que fue de ella porque no lo tengo, me lo conseguí Este lo adquirí después de haber leído el libro, así que me faltaba comprar el otro para tener la biología completa Si decidió quedarme, nos cuenta la historia de Mia, que es una chica que vive por la música Ella es amante de la música clásica, toca el violonchelo, lo cual hizo el libro bastante especial para mí porque me gusta muchísimo ese instrumento y el libro comienza con el relato de la protagonista donde nos está contando que tuvo un accidente automovilístico con su familia, cuenta de cómo fue el día antes del accidente El modo en que está narrado este primer libro es bastante interesante puesto que vamos sabiendo toda la historia a través de Mia pero no es como el cuerpo físico el que nos cuenta la historia sino que es como su alma o la parte no corpórea de su cuerpo nos habla sobre su novio, cómo lo conoció, cómo la música lo juntó y eso es bastante interesante, el modo en que está contada la historia hace que el libro sea enérgico, que tenga un tinte diferente El libro eso sí es fuerte en cuanto a lo que es la historia No le quiero dar spoiler, pero obviamente se entiende de que les pasó algo muy grave a su familia y a ella, así que podrán imaginarse más o menos o si ya leyeron el libro saben de lo que les estoy hablando Aún así es un libro que a mí me gustó muchísimo por el modo en que está contado Creo que como ya les decía anteriormente hace que los personajes sean como más frescos que la historia sea un poquito más original y el tema de que esté enlazado junto con la música clásica y en realidad es con la música en general porque sus papás eran rockeros su papá estuvo en una banda universitaria y ella es amante de la música clásica entonces el libro nos habla mucho mucho sobre melodías clásicas y sobre temas más rockeros El final del primer libro eso sí es un poco abierto como que no nos habla mucho de lo que va a pasar en un futuro pero para eso está el segundo libro lo que fue de ella que yo apenas terminé el primer libro tuve que conseguirme el segundo empecé a leer en la tablet y no me gustó porque sentía que no era lo mismo que tenerlo en físico así que me lo conseguí, lo leí y ya en el comienzo me aclara todas las dudas que me dejó el primer libro si bien lo que fue de ella no me gustó tanto como el primero si decidió quedarme porque cambia el modo de narrar la historia nos pasamos al protagonista masculino quien es el novio de Mia que se llama Adams así que vemos todo desde su punto de vista nos cuenta cómo fue este camino al estrellato junto con su banda cómo fue cuando escribió el disco que los llevó al estrellato cómo escribió las canciones predilectas de la gente el sentimiento que les puso y todo eso creo que ese cambio de narrador a mí no me gustó tanto porque lo encontré como un poco como que atrasó el modo de narrar lo hizo más lento y poco fluido si bien los últimos capítulos de lo que fue de ella me encantaron de hecho son mis favoritos dentro del libro los capítulos finales son muy 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 lindos fuertes, románticos y no sé encuentros y desencuentros, opiniones, conversaciones reencuentros son parte de los últimos capítulos está muy bien escrito el segundo libro también y no sé, a mí me gustó muchísimo estos dos libros no sé a ustedes qué es lo que les pareció si los personajes les llamaron la atención a mí, por mi parte, Adams me gustó muchísimo como personaje porque era muy sensible pero en el sentido de que a él le afectaban las cosas y las llevaba a su música cosa que lo hace muy especial por su parte, Mia también hacía lo mismo pero con la música clásica en el primer libro y eso como siempre voy a dejar todas las redes sociales aquí abajito en la cajita de la descripción les voy a dejar también el link a las reseñas que hice en el vlog para que la puedan visitar antes de irme me gustaría pedirles disculpas por la iluminación no sé, había sol, se fue, tuve que prender la luz se vio como amarilla lo siento, estamos en otoño y mi pieza ya no está tan iluminada como en verano así que sí espero que nos veamos en un próximo video díganme si les gustaron estos libros si ya lo leyeron si quieren leerlo si han leído algo más de la autora y eso déjenme sus comentarios todos, todos, todos aquí abajito en la cajita de los comentarios y nos vemos en un próximo video Bye